¡Suscríbete al canal! Se lleva, digamos, la serie. Bueno, tenemos a Jiru Marín de color rojito, ¿vale? No sé si conocéis a Jiru Marín, es un jugador bastante conocido que ha ganado cerca de 150.000 dólares en premios jugando Star Wars 2, para que os hagáis una idea. Y tiene solo 22 años. Si me equivoco en algo, pues me lo decís porque no lo recuerdo bien, yo hablo un poquito de memoria. Este jugador es alemán, pero también es italiano y alemán. No sé si es que nació en algún sitio y luego se fue a vivir a Italia, o padres, o no sé. Pero bueno, europeo, como podéis ver. Y nada, tíos, un grandísimo jugador. Para ser europeo, está a un nivel increíble. Y luego tenemos a Soul, que es conocido bastante... También he subido vídeos de él aquí en mi canal, hace bastante tiempo, tiene 21 años, con la misma edad que Jiru Marín. Y bueno, en este caso es polaco, creo. Ya os digo, es posible que me equivoque. A ver un momento, ¿dónde está esto, tío? Es posible que me equivoque, igualmente, pero bueno, más o menos. También es europeo, así que vamos a ver un poquito un TBT europeo. En este caso, Soul es jugador con menos clase, entre comillas. Ha ganado bastante menos dinero también. Treinta y pico mil dólares. Pero bueno, que ya son grandísimas ganancias, ¿no? Para estar hablando de Starcraft 2. Me pregunto, luego tengo que mirarlo cuánto habrá ganado Serral. Serral habrá ganado ya más de un millón y pico de dólares en premios, me imagino. Luego tendría que verlo luego, tíos. Y bueno, ya tenemos, fijaros, tenemos un poquito de scout por parte de Jiru Marín con ese Helion. Exactamente tienen una combinación de tropas muy parecida. Fijaros, Reaper, Zyklon, Helion y Marines. Marines saliendo de 2-2, también sale el Raven. Tenemos también un tanque ya para Jiru Marín, ojito, que está en su pli-block. Y bueno, tíos, espero que os esté gustando toda esta serie de partidas de pros de este gran torneo. De la I en Cadewis 2020. Esto corresponde a la fase de 74, creo. ¿Vale? Creo. O sea que es una etapa temprana del torneo. Pero como ya os dije, vamos a intentar ir subiendo prácticamente todas las partidas. Poco a poco las vamos a ir subiendo y ya está, tíos. Ya sabéis que si le dais al like y llegamos a los 320 likes... 320 es nuestro... Algunos me preguntan, ¿por qué justo eso? Pues no sé, empecé diciendo 320 y así se quedó, tíos. Bueno, mucho cuidado porque aquí se va a llevar directamente los dos Reaper Helion y un obrero. No se ve rentable. Jiru Marín ya ha perdido los dos Reaper a cambio de un VCE, así que no, no es rentable. Pero bueno, tiene que intentarlo. Hay veces que no está ahí directamente el ciclón y podría haberse llevado incluso algo más. Que hay también el Reaper del jugador azul. Y bueno, tíos, un like, un comentario en la caja de comentarios que siempre ayuda mucho, tío. Tíos. Y ya está. De vivir la vida. Este jueves, por cierto, este jueves... ¿Qué día es hoy? A ver, un momentito. Perdonadme un segundo que lo voy a... Para decirlo exactamente, exactamente. Hoy es día 11. Vale, pues jueves 12, o sea, mañana por la noche tenemos lo que es la conclusión, la segunda parte de la final del torneo que se ha organizado este fin de semana. Era al mejor de 5, Meli contra Ángel, que van 1-1. Recordad que el que gane se lleva al 50% del Price Pool, que son 49 dólares. Así que se están jugando el dinerito. El jueves a las 10 horas española tenemos la segunda parte de la final, van 1-1 al mejor de 5. Van 1-1. Y lo podéis ver en directo aquí en mi canal. Lo digo para que lo tengáis totalmente en cuenta. Y este fin de semana me parece que se va a organizar también un torneo muy parecido al que hemos hecho el fin de semana pasado, pero esta vez de diamantes, hasta diamante 2. Platino y diamante 2. Así que, invitadísimos estáis a entrar en la comunidad. Poco a poco está entrando, bueno, como siempre. Cada día entra alguien nuevo. Mola mucho. Y bueno, aquí llegan tanques... Bueno, ojito, ojito, se tiene que posicionar, llegan las torretas. Vamos a ver, este engage puede ser definitivo ya en el minuto 7. Tenemos un montón de tanques directamente... Bueno, bueno, ahí va a perder el giro marine, eh. Mucho cuidado. Ah, no, 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 no. Por eso es que le quedan aún 3 tanques con vida. Pero los vikings están siendo superados ahora mismo, ojito, con esos tanques que pueden caer directamente. Ese tanque, de hecho, va a morir. Adiós al tanque. Le quedan 3 tanques con vida junto con 2 marines y un ciclón. Vamos a ver si se atreve a ir hacia adelante o no. Y ya os digo, esto es muy difícil ahora mismo para el jugador azul, porque los 3 tanques esos son una gran amenaza. De hecho, van a perder probablemente a los 2 liberadores. Efectivamente, tiene que levantar la tercera base. Y mientras el azul levanta la tercera, giro marine pone su tercera. Esto le pone directamente por delante. Tenemos 59 obreros contra 48. Fijaros la diferencia en obreros, porque ha perdido 14 VCEs, Soul. Y esos 14 VCEs van a hacer mucho daño en el mid-game. Dentro de un par de minutitos se va a empezar a notar bastante la diferencia en recursos. Los tanques poco a poco se van posicionando, van hacia adelante. Lo que está haciendo es asegurar que el Terran azul no ponga esa tercera base. Adiós al tanque. Uf, no ha muerto de milagro. Y adiós al Reaper, eso sí. Es solamente un tanque lo que hay. Solamente un tanque. Es que le faltan tanques al jugador azul. Pon un tanque en tu vida si eres Terran. Sobre todo si estás jugando el Terran contra Terran. Están ripeando muy buenos los tanques. Y bueno, creo que le queda un toque de vida, de hecho. Que hay ahí unos cuantos marines. Y queda un tanque con vida, pero la situación está bastante complicada. Ahora, Hiru Marine está posicionando súper bien su tercera base. Mientras sigue mandando refuerzos a la base del Terran azul. Mucho cuidadito. Mucho cuidadito. Se tiene que ir hacia detrás. Y veremos qué es lo que ocurre. Porque ya os digo que esta situación es muy delicada ahora mismo. Fijaros la diferencia en supli. Vamos a poner aquí un poquito el marcador. Para que veáis el supli con más claridad en la parte superior. Tenemos 81 contra 111 Hell Supply en un TBT. Así que es muy relevante a la hora de analizar un poquito cuál es el resumen de la partida. Bueno, pues marines y tanques, ¿eh? Fijaros que el método en el TBT es un poquito así. A no ser que lleguemos al minuto 40 de partida. Que entonces ya todo evoluciona a Battle Cruiser y Vikingos. Pero en general empieza todo así, tíos. Con marines, con el bio y biotank. Junto con mejoras para biológico. De hecho, fijaros que tiene el 2-2 puesto ya Hero Marine. Como veis, gracias a la economía superior del rojo. Tiene superioridad numérica. Ya no solamente en obreros. Perdón. Ya no solamente en obreros. Sino también en mejoras. Tiene puesto el 2-2. Va por la mitad prácticamente el 2-2. Mientras que Soul está al 1-1. Y sin atisbo de poner las mejoras. Y aquí va a hacer mucho daño. Oh my god. Bueno, quita muy rápidamente los obreros. Tiene que reparar. Incluso la base va a caerle. Le va a caer todo, tío. Las mulas. Cuánto dolor. Eso sí que es un dolor. Va a perder ahí mucho Marine. También Hero Marine. Pero el daño ya está hecho, señores. Le ha roto 9 VCs y la tercera base. 9 VCs y la tercera base. Se tiene que ir al ataque. Se tiene que confiar en la habilidad del... En su habilidad en el combate. Para poder ganar esta partida. Básicamente se basa en tener un poquito más de habilidad que el rival. Son unos cuantos tanques los que están apostados directamente. Entonces ahora tiene toda la ventaja el jugador rojo. Tiene toda la ventaja el jugador rojo. Porque sabe cuál es la situación. Fijaros que más tanques y Vikings de producción junto con 8 Marines. Los Marines salen de 8 en 8. Mientras que los liberadores empiezan a hacer algo de daño. Fijaros, 4, 6... Ojito que se está llevando bastantes VCs con esos liberadores. Se permite el lujo de perder VCs Hero Marine. Para no, digamos... Perder la atención del engage más importante que es el que tiene enfrente de la base. Posicionando cuarta base. Bueno, fijaros que tiene los tanques directamente puestos en... En las medevac. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Ojito que esos Marines van a la muerte. Ah, no, no. No van a la muerte. Es el super drop. El desembarco de Normandía directamente en la main del jugador. Va a empezar a plantar tanques como si no hubiese un mañana. Fijaros. Y vamos a ver cómo defiendes aquí. Vamos a ver cómo defiende aquí Hero Marine. Esta situación es bastante complicada, ¿eh, señores? Esta situación es bastante complicada. Y va a intentar defender con todos los Marines. Vamos a ver si lo consigue. Mientras tanto, fijaros que en la parte del medio del mapa llegan más y más... Bueno, están muriendo ahí prácticamente todos. Fijaos que ahí lo echa para atrás directamente. Hero Marine está consiguiendo defender. Qué increíble partida de Hero Marine. Bueno, pues 1-0. Seguimos. Puntuaciones y seguimos. Muy bien, chicotes. 1-0. Tenemos para Hero Marine. Minuto 2-10 de la partida. Como veis, paso al principio siempre. Bueno, no siempre. Pero a veces sí que lo paso porque, bueno, no hay mucho que contar. La verdad. Y tenemos una diferencia ya de juego entre ambos. Y es que el rojo, o sea, Hero Marine, el que va por delante en el marcador. Ha empezado directamente con la expansión. Reaper Expand. ¿Vale? Después hizo la fábrica. Mientras que Soul hizo la barraca en la fábrica. Y ahora es cuando está poniendo la expansión. Así que hay una diferencia bastante notable al principio de la partida para este opening. Para ambos jugadores. Diferencias notables. Veremos si el jugador rojo se puede defender del pequeño timing push que le pueda llegar ahora. Pam, 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 pam. Pam, pam. Y bueno, esa mula que se va a la muerte. Como veis la ha apartado directamente para que no coja mineral y no se pierda ese mineral en las manos de la mula. Porque no le iba a dar tiempo a devolverlo. Y bueno, mientras tanto tenemos directamente el Reaper Scout. El Reaper Scout de Hero Marine. Vamos a ver qué es lo que ve. Está viendo absolutamente todo. Y ojito que le puede caer directamente ese VCE. Le va a tapar, le va a tapar, le va a tapar. Ese Reaper está muerto. Pero al menos se lleva el VCE. Al menos. Empiezan a caer mulas. Fijaros que la mula de Hero Marine ha ido directamente a la expansión. Es un poquito arriesgado eso porque te la pueden destruir, claro. Con un ataque de Reapers, por ejemplo. Pero bueno, en este caso, Soul no ha hecho Reapers. Ha hecho un simple Reaper para hacer Scout. Pero ninguna estrategia rara. Ahora mismo, conforme está la partida, la estrategia situada para ambos jugadores. Se acaba de poner por delante Hero Marine solamente con el Opening. Porque empezó haciendo él su expansión. Lo que va a significar que va a tener más trabajadores. Antes el Gol TV. La expansión puesta antes, asegurada. Y por lo tanto va a tener mayor economía. La diferencia son 30 segundos. Pero ya se puede hablar de diferencia, claro. Pero fijaros en el supli que, bueno, tiene 5 obreros de más Hero Marine. 5 obreros de más son bastantes. Para la situación en la que estamos. Y inmediatamente Hero Marine pone su tercera expansión. Su tercera base. La tiene ya directamente puesta. Interesante. Vamos a mirar un momento el tema de recursos perdidos. Cada uno ha perdido a su Reaper. Y a mayores, Soul un VCE. Veis, siempre se está manteniendo todo el rato. Se está manteniendo todo el rato la diferencia de 5 obreros. Que parece una tontería. Pero ya os digo que en un Mirror, 5 obreros de más o de menos es importante. Es importante. No es definitivo ni mucho menos. Pero por eso hablamos de que tiene ligera ventaja el rojo. Ya os digo, bueno, justo ese Marine va a ver el Raven. Justo ese Marine va a ver el Raven. Y veremos. Tenemos un scan por parte de Soul. Está viendo perfectamente su tercera. Y Ana viene directamente el Raven. A ver que ha... No entiendo cómo no... Hero Marine no ha quitado antes... Bueno, no va a conseguir hacer realmente mucho más aparte de llevarse los dos obreros. Porque justo ha terminado en la... Fijaros que calculado lo tenía. Que ha llevado para allá a los obreros. Justo antes de que muriese uno... Madre mía, increíble, tío. Me flipa. Es que me flipa. Esos jugadores juegan increíble. Y aún así no se comen un rosco. Entre comillas. En las grandes torneos, grandes finales y tal. Es que es increíble. Bueno, ya tenemos la tercera también por parte de Soul. Directamente posicionada. Como veis, va todo el rato un poquito por detrás. El terreno azul. Y todo tiene que ver con el opening. Solo por culpa del opening. Lo que pasa es que ahora Soul está intentando... Digamos, con el Raven hacer un poquito de jarras. Y hacer que esa ventaja se reduzca un poquito. En su favor. Si os fijáis, tenemos en el minimapa. En la parte inferior izquierda. Dos puntitos azules. Al lado de la base del rojo. En la parte superior uno. Y en la parte inferior otro. Y esos son los dos Raven. Que están intentando todo el rato hacer un poquito de jarras. Tienen que ir acumulando energía para poder tirar la torreta. La habilidad de la torreta. Y luego, en un futuro engage. Bueno, pues la interferencia, ya sabéis. Esa habilidad tan maravillosa del Raven. Que hace tantísimo daño a cualquier raza. Quizá menos al Zerk. Pero al Terran quitando tanques. Y al Protoss quitando colosos, por ejemplo. Es increíble, realmente. El daño que hacen. Y bueno. Tenemos un par de Medevac. Que se van directamente a la parte norte de este mapa. Para intentar, no sé. Supongo que hacer algún tipo de jarras. Lo veremos, lo veremos. De momento, 117 suple contra 105. Como veis, se sigue manteniendo prácticamente 4 obreros de ventaja para el rojo. Eso es increíble. Eso es que no paran nunca de hacer obreros. Aunque bueno, fijaros que acaba de perder 3. 3 obreros hero marine. Y se acaban de igualar las tornas de los obreros. 60-60. 62-60, de hecho. Veremos si este drop consigue hacer o no consigue hacer daño. Parece que lo va a intentar. Pero no, no lo intenta. Y 4 obreros la que van a hacer de daño en los Ravens. Como veis, muy activos. Muy activos. Y un dolor de cabeza para ambos jugadores. Bueno. Pues, ojito que tenemos aquí. El cámara no me lo estaba enseñando. 6 obreros. Acaba de perder hero marine con el Ravens. 6 obreros, eh. Lo que pasa es que como se están dando el uno por el otro. Pero al final está todo el rato empatado. La cosa está todo el rato empatada. Tenemos... Vamos a mirar si hay algún cambio... Fijaros. 1-1 para ambos jugadores. El cambio de estrategia lo estamos buscando. Pero es que está haciendo exactamente lo mismo. Aunque mira, fijaros. Soul está haciendo el Arsenal. Arsenal en producción junto con el combat seal ahora, tíos. El combat seal. Fijaros que tarde. Escudo de combate de los marines. ¿Lo va a tener ahora? Eso les me llama bastante la atención. 3. 2. 1. Y allá van los marines. Fijaros como les sale el escudito por arte de magia. De repente todos los marines tienen el escudo. Y bueno, veremos. Molaría mucho que el combat seal solo se aplicase a los marines que después salen de la barraca. Y no los que le aparezca directamente a todos los marines. Ojito que le va a fucusear la base. Le va a caer directamente la expansión a giro marine. Ojito que se puede llevar aquí la partida. Soul. Porque empieza a hacer bastante daño, tíos. Empieza a hacer muchísimo daño. Se va a llevar miles de obreros ahí. Lo que pasa es que llegan los marines a salvar un poquito el día. Salvar un poquito. Ojito, ojito, ojito. La medevac. Oh my god. Le ha pillado por detrás. Y ha destruido todos los marines junto con las medevac. Muy interesante esta situación porque giro marine está muy por encima en supli y no entiendo por qué. Sinceramente no entiendo por qué está tan por encima en supli. Se acaba de perder un montón de obreros y la tercera. Ha perdido 25 obreros en total. Y quizá no ha perdido tantos obreros, a lo mejor. Pensaba yo que sí, pero no. Estoy viendo en el minimapa cómo los obreros van de un sitio a otro. Quizá no hay tanto. Y mucho cuidado con este drop. Que este drop puede ser un drop definitivo. Porque se acaba de ir con unas cuantas medevacs. Muchas towers, muchas torretas. Oh my god. Los tanques tienen que... Bueno, esos tanques, esos tanques. No sé yo. Dios, se está yendo a la muerte más absoluta. No me digas, no me digas, no me digas, no me digas, no me digas. Dios mío, cuánto de dolor. Acaba de llevarse 8 obreros. Pero ha quitado muy bien. Ha quitado muy bien. Bueno, se tiene que ir directamente. 8 VCs. Y mientras tanto fijaros que la presión a la tercera de giro marine está siendo ineficiente. Aunque se ha llevado 5 obreros, no sé dónde. Pero se ha llevado 5 obreros. Y sigue por delante en supli. Pero es que no me lo puedo creer. Tiene ventaja en mejoras también el jugador rojo. Y esta partida está siendo espectacular. También os lo digo, eh. Espectacular. Mucho tanque de soul. Mucho, mucho tanque. Bueno, veremos. Aquí quien consigue hacer más daño con el drop es el que se lleva un poquito la partida, por lo que veo. Están todo el rato intentando dropearse el uno al otro. Y ahora los scans dentro de poco van a ser ya directamente ojito. Ahí esos 4 marines están muy muy bien puestos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Le rompe el raven y se va. Oh my god. Bueno, mucho cuidado que aquí hay un pequeño desembarco. Va a pusear directamente la tercera de giro marine. Vamos a ver si está atento giro marine, si lo puede defender o no. Mientras que ese liberador, como veis, lo va a intentar también. Ojito que se lo está pensando. Se lo está pensando. Y va directamente a los tanques. Va directamente a los tanques. Va directamente a los tanques. Vamos a ver si consigue o no consigue frenar esta incursión. Llegan otra vez por detrás las tropas de giro marine. Llegan otra vez por detrás las tropas de giro marine. Increíble. Y se tiene que embarcar también en... Uf. Esta situación empieza a ser bastante complicada. Y compleja. Fijaros esos drops en movimiento que importantes son. Y, mientras tanto, Soul pone la cuarta base. La tiene ya directamente posicionada en lo que va a ser... Esa zona. Y... Uf. Bueno. Ahí va una medeva que le queda un suspiro. Mucho cuidado que ahí se ha arriesgado bastante. Y le va a ver, le va a ver, le va a ver, le va a ver. Le está viendo, le está viendo. Ojito que le está viendo. Le está snipeando. Vale. Le va a conseguir snipear. Manda algunos marines en avanzadilla. Con el steampack. Pero, como veis... Ya se va a defender perfectamente. Tenemos fortaleza planetaria y 500 tanques que van a defender sin ningún problema esa situación. Mientras tanto... Bueno, como veis, el jugador rojo no tiene aún su cuarta base. Bueno, siguen lanzándose scans. Bueno, adiós a los vikings. Tres vikings fuera. Ahí se ha despistado un poquito el jugador azul. Y veremos si busca la posición de arriba. Va a buscar la posición de arriba. Fijaros. Fijaros que va a buscar. Se va a plantar. Se va a plantar. Se va a plantar. Se va a plantar. Un ojito que esa posición puede ser crítica, señores. Esa posición es crítica. Bueno, bueno, bueno. Que bien lo ha hecho Hirumarín. Acaba de pillar la posición superior. Acaba de ganar la posición superior. Y mucho cuidado porque esa economía va a ser un poquito ineficiente de momento. Y va a ir poco a poco avanzando los tanques, además. Vamos a ver cómo lo hace para defender. Tiene superioridad aérea, yo creo, Hirumarín. Vamos a... Madre mía, qué delicada está la situación. Esos vikingos son la clave. Esos vikingos son la clave. Y qué listo el jugador rojo de coger la parte superior. Es que esta base, yo no sé hasta qué punto es bueno cogerla en el Tibity. Quizás uno de los extremos, la extremo superior sería mejor. No lo sé. No sé qué pensáis. Pero estamos hablando de que están al 200-200. Ambos jugadores. Bueno, se intenta ir por abajo directamente. Vamos a ver si lo consigues. La fortaleza planetaria puede ser la clave ahora mismo del gobierno de esta partida. Llegan más tanques por parte del azul. Tienen que empezar a curar un poquito a los marines. Y mucho cuidado. Bueno, bueno. Llegan muchísimos vikingos. Esos vikingos son superiores. Los de Hirumarín. Y tienen la superioridad aérea ahora mismo el jugador rojo. Fijaros que Hirumarín está construyendo ahora su cuarta base. Minuto 15 prácticamente. Esa cuarta base, como veis, es frenada totalmente. La ha destruido el jugador rojo. Y veremos si Soul es capaz. Es que el problema que tiene Soul es que no tiene nada aéreo que le dé la superioridad aérea. Los vikingos están totalmente a favor de Hirumarín. Y claro. Ya sabéis que los tanques tienen un poquito más de visión y más alcance. Y tienen superioridad. Se tira con todo. Se tira con todo. Soul se tira con todo. Ese arco es buenísimo. Es buenísimo ese arco. Se tiene que ir de hecho. Se tiene que ir de hecho. Hirumarín ha hecho muy buen trabajo. Soul. Con ese ataque de en arco junto con los tanques. Brutal, tíos. Brutal. Bueno, pues la situación se acaba de dar la vuelta un poco. Porque mientras Hirumarín rompía la cuarta base de Soul. Hirumarín le estaba poniendo. Estaba ya directamente poniendo la posición. Y fijaros que ambos jugadores han optado por la misma posición de la base. Supongo que esa será la mejor posición para defender. No sé. Es que no lo sé. No sé qué deciros, tíos. Yo creo que es mejor la que está cogiendo ahora directamente Soul. Pero bueno. Ellos son los profesionales. Así que sabrán más ojito que esos. Hay muchísimo vikingo ahora por parte del jugador azul. Pero ya no son el problema. Ya no son los vikingos. Ahora el problema es que te supera. What the fuck. Tiene esa base ahí. No me he dado cuenta. No me he dado cuenta que tenía ahí directamente Soul también esa expansión. Bueno, bueno, bueno. Esto es increíble por parte de Soul. No sé cómo puede tener tan poco Supli. Que tiene esa base desde hace muchísimo tiempo. Tienen que empezar a curar directamente a esos marines. Siguen viniendo tanques del jugador rojo. Pero ahora los vikingos son los que dan la superioridad de... Bueno, 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 bueno. Esos marines están explotando con los tanques de una manera brutal. Yo creo que se va a tener que pensar en ir de ahí directamente. Objeto que esos marines hacen muchísimo daño. Tiene que reparar, tiene que reparar, tiene que reparar. Cae directamente la base. Y los vikingos también están cayendo todos poco a poco. 32 obreros fuera. Tenemos 61 obreros contra 25. Se le acaba de desplomar el Supri al jugador azul. Y esto, tíos, en breve va a ser GG porque no tiene economía Soul. GG. Oh my god, que partidazes hemos visto, tíos. El TBT es que mola mucho, eh. Excepto los primeros 5 o 6 minutos. Después el TBT coge una energía y una manera de verse que es brutal, tíos. Es brutal. Bueno, pues hasta aquí este vídeo de hoy. 2-0 ganó el Juro Marín. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis, un like, un comentario. Siempre es de agradecer. Además que os suscribáis al canal si os gusta StarCraft 2. Y nos vemos, amigos, en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.